Y hoy es Día de Reyes, pero también Día de la Enfermera, y por eso nos da muchísimo gusto tener aquí en el estudio a dos mujeres comprometidas precisamente con ayudar a las personas enfermas en este país. Una de ellas es Sofía Sánchez Piña, ella es jefa de la División del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Escuela Nacional de Enfermería de la UNAM, muchas gracias por estar aquí. Y también María Araceli Salazar, quien es jefa del Departamento de Gestión del Cuidado en Enfermería del Hospital General Eduardo Lisiaga de aquí de la Ciudad de México. Qué gusto, qué honor que estén ustedes aquí, porque nos imaginamos, primero que nada comienzo con usted, María Araceli, que el ser enfermera requiere de cualidades especiales. Claro, somos un grupo de profesionales al cuidado de los pacientes, que les damos cuidados integrales con calidad, calidez y conocimientos científicos para poder ayudar a nuestros pacientes y a los familiares. Maestra Sofía Sánchez Piña, ¿qué momentos críticos enfrentan ustedes al momento de tener prácticamente en sus manos junto con los médicos, la vida de una persona? La sensibilidad humana es una parte fundamental en el cuidado de enfermería. La parte más crítica es poder entender y comprender el sufrimiento humano. La persona no solamente tiene padecimientos de dolor físico, también tiene un sufrimiento en el sentido de la pérdida de su autonomía y de su independencia. De manera conjunta en los servicios de salud, creo que hacemos un trabajo importante en esa comprensión, en ese acompañamiento, en ese cuidado del otro, con esa sensibilidad que nos da el hecho de tener una disciplina humanística, que va incluso más allá de los procedimientos, del ejecutar la atención a través de suministro de medicamentos o del manejo de algunas terapéuticas. En ese sentido, creo que la palabra, el tocarlos, el acompañamiento, el entender esas preocupaciones que tienen sobre la ausencia de su familia, sobre todo cuando están en los hospitales. Sí, lo hemos visto quienes hemos tenido, pues a veces la desgracia de estar con un paciente enfermo, ver que esa palabra de aliento que ustedes le llevan al paciente, a veces más que fundamental para una recuperación. María Araceli. Sí, en realidad somos un grupo que nos enfocamos al cuidado del paciente en un sentido holístico, que visualizamos desde su enfermedad, su patología, su creencia, su educación, su enfoque en cuanto a su religión. Y entonces somos muy apegados a ellos para darle una continuidad a su tratamiento médico y terapéutico y los diagnósticos de enfermería que ahora tenemos esa oportunidad de llevar dentro de los servicios de enfermería con las hojas de registros clínicos de las medicinas. Sabemos que ustedes pues tienen muchos años como enfermeras en este país. ¿Qué conmueve, maestra Sofía Sánchez, qué conmueve más atender a un niño, a un anciano? ¿Qué les conmueve más? En realidad todas las personas tienen un nivel de vulnerabilidad, pero sin duda que una mayor parte es los niños. Los niños, por su nivel de vulnerabilidad justamente, un niño, un bebé, un recién nacido no habla. La comunicación es expresada a través de su cuerpo, de estos enfoques de corporiedad, para poder comprender sus gestos, su llanto, y esa percepción la tiene el personal de enfermería. Por eso es formado dentro del campo de las humanísticas, con esas materias y esos conocimientos que tienen que ver con esa capacidad de poder comprenderlo. Pero también entendemos el dolor de los otros, de los adultos. También algo que es importante recalcar es que requieren de un gran sacrificio humano, personal, por parte de ustedes, para estar al frente de un paciente. Sí, en realidad, yo creo que nosotros día con día es una lucha dentro de los hospitales para poder brindar esos cuidados de enfermería, porque nosotros tenemos la vida y la muerte al mismo tiempo. Vemos nacer un niño, a lo mejor sano, con algunos padecimientos, así como los niños lactantes, menores, preescolares, escolares, adolescentes, hasta un anciano de la tercera edad. Realmente el convivir, compartir, el tener las experiencias que uno vive con ellos y el poder brindarles ese apoyo, porque ellos dependen prácticamente de la atención que se brinda dentro de los hospitales para que en su momento se puedan reincorporar a la sociedad, otros definitivamente ya no pueden tener esa vida que nosotros quisiéramos otorgarles. Les voy a preguntar esto a las dos. ¿Cuál es el momento que ustedes recuerdan como más fuerte, como más impactante a lo largo de sus años como enfermeras? A mí lo que más me impactó fue ver a un paciente oncológico con una cirugía que el doctor Rodríguez Cuevas les realizaba. Naturalmente todo esto paliativo, donde prácticamente yo lo vi sin todo lo que son las mandíbulas, nada más de la nariz hacia arriba y realmente el llegar al servicio y verlo me impactó muchísimo. ¿Usted, maestra? Lo que más me ha impactado es la muerte de un niño de 10 años por una infección intestinal, en donde yo consideré que no era posible que hubiera muerto, estoy hablando de hace mucho tiempo, y eso me llevó a estudiar el campo de la salud pública, porque creo que las infecciones pueden ser prevenibles y que podemos ayudar mucho en el cuidado de la salud humana. Eso para mí fue trascendental. Pues esta mañana les agradezco de verdad mucho que hayan estado aquí. La maestra Sofía Sánchez Piña, quien además tiene la oportunidad de preparar a jóvenes enfermeras o enfermeras en este país, y también a María Araceli Salazar, muchas gracias a las dos, felicidades, gracias por sus testimonios importantes, sobre todo también decir que hay que impulsar este tipo de carreras, ¿verdad? Claro, claro. Creo que esta es una disciplina que tiene un compromiso muy fuerte con la sociedad. A la sociedad le debemos el trabajo de enfermería, el cuidado del cuerpo, el cuidado de la salud y la atención a la enfermedad. Sí, y yo creo que es importante responder a este sistema de salud. Así es. Desafortunadamente tenemos una demanda muy grande de pacientes dentro de los hospitales, pero que nos permiten a la fecha proporcionarles una atención adecuada y rehabilitarlos para poderlos integrar a la sociedad. Perfecto, muy bien, muchas gracias a las dos por haber estado aquí.